¡Wow! Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y sí, he podido ver esta película Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City De hecho, si os fijáis en la descripción del vídeo veréis que este vídeo está grabado con muchísimo tiempo de antelación una semana antes, de hecho, porque unos colegas me invitaron al preestreno en el Kinépolis y pudimos verla y luego os contaré porque había más cosas Este vídeo va a ser un poco largo porque os voy a contar cómo fue la película y cómo fue la experiencia de después Bueno, pues es eso Se organizaba un preestreno de la película en el Kinépolis Cuando llegamos a la sala, pues estaba todo lleno de gente en uniforme con cosas ahí escritas de Umbrella, había un coche etiquetado con Umbrella un montón de chicas ahí disfrazadas de científicas Vamos, todo atrezao todo ahí bien atrezao Y esto fue sorpresa porque no lo sabía Después de la película nos íbamos a meter todos los que quisiéramos en un survival zombie a lo Resident Evil Con actores y demás que te iban a dar pistas y demás y te quedabas tú como ¡Hostia! ¡Chaval! ¡Guau! ¡Guau, chaval! A ver Antes que nada Yo el cine de zombies a mí me ha decepcionado desde los últimos años porque he de decir que si tengo que hacer una lista de las cinco mejores películas de zombies que he visto en mi vida me va a costar me va a costar un huevo porque de momento a mí si me pongo a pensar ahí me salen dos ahora mismo me sale Tren a Busan y Zombies Party y sé que ahora mismo si me pusiera a pensar pero este vídeo no quiero que se me haga más largo seguro que encuentro más películas que podría decir ¡Ah, sí! está también Por ejemplo una de las que nunca va a estar en la lista es Walking Dead que yo sé que no es una película que sé que es una serie pero a mí Walking Dead me decepcionó muchísimo porque comete los tipiquísimos errores de una película de zombies que yo estoy hasta los cojones pero hasta los putos cojones pero bueno Resident Evil y yo no nos conocemos mucho porque la verdad es que yo no soy yo no soy de videojuegos así que siento decirlo que yo nunca he tocado los videojuegos o sea sé que existen no sé cuántos hay pero sé que existen y sé que hay un montón de películas sé que hay un montón de adaptaciones hechas en vídeo bueno que se estrenaron directamente en DVD y en vídeo que es una animación 3D no estoy para nada al tanto yo lo único que mi primera interacción con Resident Evil realmente fue en el año 2002 cuando nos fuimos los amigos a verla al cine hace casi 20 años el año que viene 20 años de Resident Evil la primera adaptación con con Mila Jovovich me cago en la leche y bueno llegamos a Resident Evil bienvenidos a Raccoon City que es una precuela de de todo este universo de de Resident Evil y de hecho de toda la gente con la que estaba había uno que era super fan de los videojuegos y le estuve asediando a preguntas en plan oye esto por qué es esto por qué tal y me han dicho que es básicamente la película es una adaptación de los dos primeros videojuegos así que como yo no he jugado a los videojuegos pues estaba un poquito bueno venga pues a ver lo que sale me sonaban algunos nombres y demás de haberlos oído por ahí y tal pero bueno a ver que me a ver que me puede enseñar la película es otra más o sea esta peli es otra peli más mala de zombies o sea hasta los putos huevos me tienen o sea comete los errores garrafales de siempre o sea personajes planos todos guapos eso sí parece un anuncio del corte inglés de moda para otoño en el corte inglés no hay ninguno feo y si hay alguno feo o fea son personajes secundarios que o van a morir o o no o no tienen relevancia en la trama porque el resto son putos modelos o sea venga ya pasan cosas que digamos que esta película es digna y seguro que la sacará es digna del canal de agujeros de guión porque Andoni se la va a pasar teta viendo esta película la va a sufrir pero va a encontrar un montón de agujeros de guión porque es que me cago en la puta es que pasa lo típico de como sabía este personaje que esto estaba pasando aquí como ha llegado tan rápido como es que ha llegado como es que está ahí como es que estas son un montón de preguntas que no tendrás respuesta ¿está claro? ok policía de ese estilo ¿vale? de ese puto estilo todo el puto rato oh dios se me hizo bastante larga en algunos momentos había un montón de veces en las que yo me ponía así no me jodas joder había alguna vez que se me escapó una puta risa floja porque en plan esto es ridículo no voy a hacer spoiler de la peli porque directamente es que paso o sea una de las cosas muy curiosas de esta película es que cuando estábamos en la sala estábamos rodeados de seguratas que nos estaban observando a todos como si fuésemos putos criminales diciéndonos no sacáis el móvil no se puede grabar no se puede grabar absolutamente nada porque si os pillamos grabando durante la película os quitamos el móvil y os vais fuera no, no lo dijeron quitarnos el móvil nos dijeron os echamos fuera de la sala eso sí eso dijeron de hecho uno uno de de los colegas estaba todo el rato con el móvil pero claro porque estaba grabando para coño para Instagram para él leche para él y le miraban mal y yo tú eres de la asociación porque si no lo eres no deberías grabar joder macho dejad de tranquilo que no ha empezado la peli que esto eran 10 minutos antes de que empezara la peli y yo es que me decía a mí mismo es que seguro que la peli no va a ser tan buena o sea que vamos a ver coño los putos sospechos habituales vamos a ver una película que es que el final es un giro tremendo tal vale sí que entiendo que como la película se estrena una semana antes pues no se puede desvelar nada pero coño que Resident Evil que esto no es la típica película que tiene un giro final tan impresionante que 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 no es psicosis coño que esto no es psicosis que no vas a ver un final que digas tú guau como me spoiles esto que Resident Evil coño y no se ni cuantas llevamos ya y paso eso o sea eso si he de decir antes de que se me olvide que la película los actores están bueno la protagonista que creo que se llama Calla Scorreleano Scorreline Calla creo que se llama que salió en el corredor del laberinto pues me da mucha pena que esté ahí porque es una muy buena actriz y la tienes ahí dando vida a un personaje de lo más plano luego hay actores en esta película que son más planos también de cara que una tabla de planchar o sea que no no son expresivos joder o sea coño expresar algo más joder son bastante malos algunos de los secundarios me cago en la leche hay personajes que me parecen que son tontos del culo incluso hay uno que es un policía jovencito que es que a veces parece que está narrando sus propias acciones como los dibujos animados de los 70 que narraban absolutamente todo lo que estaban haciendo porque parecía que el público era ciego pues aquí pasa exactamente lo mismo con este personaje una de las cosas que tiene esta película es que copia muchísimo el estilo de John Carpenter de hecho cuando empieza los rótulos la tipografía de la letra es como la que usaba Carpenter en sus películas de los años 80 bebe muchísimo de ese estilo ochentero aunque la película se sitúa en los años 90 la ficción se sitúa en los años 90 es muy ochentera y yo creo que a este director le gusta mucho el rollo John Carpenter me recordaba en algunas ocasiones a la comisaría del distrito 13 pero luego había momentos en los que decías esta escena se puede quitar perfectamente y no pasa nada esto que aporta este personaje bla 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 así todo el rato bueno la cosa es que cuando acabó la película yo estaba así menos mal que me han invitado menos mal que me he pagado y claro en cuanto acabó la película apareció un actor diciendo vengo corriendo se han escapado los zombies un brela nos está engañando no sé qué tal y claro pedía que el público estuviese ya predispuesto a empezar en todo esto ¿no? ¿cómo vamos a estarlo después de la mierda que nos han puesto? y claro el tío tuvo que estrujarse el cerebro para poder en plan animarnos porque es que estábamos en plan no me apetece me apetece irme a casa después de lo que me he comido y entonces dijo ¿queréis ayudarme? sí la cara del tío bueno llevaba mascarilla vale no podía haberle todo la cara pero fue como pero un poco más de emoción chavales ven que decirme me vais a ayudar sí ahí ya un poquito más animado vale y ya hay un momento en que soltó un chiste y ya todo el mundo se rió y ahí ya entraron a eso fue eso lo llevaron bien luego luego hay un momento en que en que se lo cargaron se lo cargaron o sea vinieron bueno vinieron unos tíos con rifles unos de de umbrera y se lo cargaron con balas de fogueo y la gente se pegó unos hustos y hostia tal y salió un tío de la corporación umbrera diciendo todo muy bien bien no pasa nada podéis salir por ahí tranquilamente aquí no ha pasado absolutamente nada eso esas partes es decir que molaron los actores que trabajaron en este survival zombie lo hicieron muy bien lo que pasa es que para mi gusto a ver a mí no yo no soy tan fan de los survival zombies este de hecho es mi segundo survival zombie y lo que no me gusta de estos juegos es como un pilla pilla extendido vale o sea no tienes que dejar que te cojan los zombies y lo que tienes que ir haciendo es yendo de punto en punto te dan una hoja que oh la tengo por aquí que ay que tendría que haberla sacado o sea yo me alegro me alegro de tenerla de recuerdo y también me regalaron una camiseta nos regalaron a todos una camiseta de resident evil yeah pero esto a mí esto a mí o sea no lo tocaron o sea te tendrían que ir rellenando los actores esto y yo me alegro de que no me lo hayan rellenado porque está nuevo está impoluto y esto me lo voy a guardar como oro en paño a pesar de que la peli sea mala de cojones así que nada esto esto es un regalazo para poder conservarlo aunque de hecho no sé si vosotros pondréis el nombre o lo dejaréis vacío os lo dejo por ahí pero bueno debería debería poner la fecha sí pondré la fecha voy a poner mi nombre y le pondré la fecha voy a tomar por culo si algún día si algún día soy famoso ya es porque esté mi nombre a lo mejor vale un poco más quién sabe pero bueno a mí lo que no me gusta de los survival zombies es que es que si te pillan los zombies te separan del grupo y claro hasta que acabe el juego no les vuelves a ver y es una putada porque si tú vas en grupo se jode el juego porque cuando te pillan a la mierda hasta luego Lucas y de hecho hay un momento en que casi me pillan bueno me pillaron me agarraron del abrigo y te dijeron bueno ahora vete al médico y dice perdón hijo mío pero soy guionista me has agarrado del abrigo y yo me lo he quitado y me lo quité de hecho pero ahí me dijeron no no sirve te he tocado no 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 yo soy guionista al zombie que agarra del abrigo y tú sales corriendo te quedas con el abrigo y yo me salgo corriendo o sea me salvó me salvó ese detalle de guion detalle que a lo mejor en la película no se habrían pispado pero bueno la cosa fue que en el survival era todo un poco caótico tenías que ir de un punto A un punto B un punto C pero luego volvías y no quedaban claras muchas cosas era era muy largo y era un poquito a veces nos perdimos muchísimo y recuerdo que que uno de los chicos dijo chicos ¿hacemos una retirada estratégica? es decir ¿nos vamos todos para casa? y dijimos sí sí pero bueno estuvo curioso eso sí lo que más me jode un montón es que aquí en la película no en esta película los zombies no corren y ahí donde estábamos los hijos de puta sí que corrían y te obligaban a hacer un puto sprint para que no te pillaran y claro para los que no estamos en forma luego dos días seguidos de agujetas que llevo me cago en la leche ahí me cago en la leche o sea ahí ese ese que no me sale la palabra ahora mismo ese ese método es tan ilaski ahí podéis usarlo para otras cosas no para eso coño joder pero bueno putos actores del método pero bueno que estuvo bien además cuando haces estas cosas con gente que es muy chula de estar en su compañía pues mira es muchísimo mejor o sea agradezco muchísimo que me hayan invitado y haber estado haber podido disfrutar con ellos lo que fue y me lleva un buen recuerdo además de la camiseta pero bueno pobre puta película así que bueno eh recomendarla pues no la verdad o sea yo creo que esta película se va a meter un ostión en críticas y en público puede que recupere el dinero porque le van a le van a soltar publicidad constante y pa 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 pero sinceramente esta película no vale un cagarro o sea es digna de un vídeo de una videocrítica de youtube al estilo de agujeros de guion videoback o incluso mierda o sea bueno te lo resumo así lo más y es que me estoy me estoy olvidando de ay mierda lo voy a dejar aquí el canal porque se me ha olvidado ahora mismo ah fuck se me ha ido es otro canal que a veces veo que se me ha olvidado que se me ha olvidado el nombre porque tengo un montón de cosas ahí en la cabeza pero bueno que yo no la recomiendo pero es mi opinión o sea es la típica película de zombies más que no aporta nada nuevo al género ese dinero se podría haber gastado en hacer otra mejor película con mejores guionistas o haberme pagado mejor a los guionistas para sacar una historia bastante mejor pero bueno ya está lo dicho me queda a gusto quiero hacer este vídeo y quería hablar de esto así que nada bueno dejo aquí la hojita te ha gustado este vídeo dale a me gusta suscríbete a mi canal si quieres ver más cosas de este estilo aquí os dejo un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo crítica lo que va surgiendo atentos por ejemplo a este vídeo donde salgo apareciendo haciendo un pequeño cameo cameo extra en videópatas que me lo pasé genial con ellos haciendo este sketch molo muchísimo la experiencia y quiero repetir tengo muchísimas ganas de repetir quien no querría repetir así que nada a negro a negro y y y y y y y y